¿Qué tal con su mánager? Dejé todo por estar con él, de verdad pensé que era el amor de mi vida. ¿Chema? Pau, plaquita, qué sorpresa que haces aquí. Hola, Pau. O sea, está bonita la diversidad, pero no se vale. Esto no significa que no podamos ser amigos. Es típico que las mujeres se aferran al chavo con quien pierden su virginidad. El 85% de las personas nunca olvidan su primera vez. O sea, que si quiero que el dude se enamore de mí y te sea fiel, tengo que ser su primera vez. Bienvenidas a Plan B. De Virgen. Aquí es donde vamos a encontrar una de las poblaciones más grande de Virgenes. Es él. Ey, ey, hola. ¿A dónde vas? Es la reunión del Consejo de Robótica. Güey, me encantan las reuniones. ¿Qué hacen aquí? Él es mi Virgen. Nadie con ese cuerpo es Virgen. El chiste es que él se clave contigo, no tú con él. ¡Ah! Esto es muy grave. Esta mujer vino a la escuela con un solo objetivo. Hacerles perder su virginidad. ¡Ah! 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 ¡Ah!